Música Creo que desde niño siempre tuve la ilusión y a lo mejor como cierto grado de morbo en la carnicería Pero eso tiene su orden, su estructura, su... O sea, no es que no sea creativo, pero sí tiene esta cosa literalmente fría, cortante, precisa Del que conoce perfectamente la diferencia entre un aguayón, tapa, bola, New York, sirloin Y creo que sigue siendo mi sueño en algún momento ser carnicero Y la otra que probablemente sí, a lo mejor tiene un grado más de creatividad Aunque viendo a lo que nos rodea en el mundo de la farándula sería ser cantante Yo nada, como ahora que no hago nada O sea, es un poco lo mismo En realidad lo que hago ahora es como una especie de circo, ¿no? O sea, una apariencia de que hago algo Y en realidad no estoy haciendo nada Entonces, si me quedaría sin eso, pues solo aparecería la nada No necesito estar nada Bueno, yo, por ejemplo, soy un usuario de Instagram Por decirlo, un caso nada más No tengo un Facebook, no tengo todos estos accesos, digamos, a ese espacio En cambio, por ejemplo, Instagram me permite publicar, sí Imágenes de cosas que llaman mi atención Que alimentan mi imaginación En la calle, en el espacio público, en las casas de mis amigos En una tienda de discos O en un bosque, no lo sé Pero no es necesariamente parte de la obra Es en todo caso, como tú lo dijiste, un material Y en un momento dado puede ser que se convierta en un disparador O en un trigger, como dicen los gringos, justamente, ¿no? Yo también soy un fanático de Instagram Mira, acabo de poner esta foto En Instagram para mí es Ya no hay foto Entonces, como ya no hay foto Ya tengo la libertad absoluta De ir captando totalmente la realidad Entonces, tengo también una realidad paralela Tal como tú dices Pero yo para explicarme algo que es muy curioso Y sobre todo, no quiero caer en el mito mexicano El surrealismo Porque es mucho más allá que una idea bretoniana Total Pero de acuerdo es de que Como yo estoy muy atento Todo el tiempo Con Instagram Para sacar frases De lo más absurdo del mundo Que al final termina teniendo una lógica impecable Justamente estaba pensando A partir de lo que tú dices En todos estos rótulos y anuncios Hechos a mano En papelerías Taquerías Y demás En las cais Y no solo de México Ciertamente Que están entrecomillando Nombres propios O verbos Se prohíbe Tal cosa, ¿no? Entonces es como un universo paralelo Donde entonces no es eso Lo que realmente A lo que estás apelando, ¿no? Entonces es como interesante Sin incurrir justamente En el territorio del surrealismo, ¿no? Es algo que no es Pero está ahí anunciado, ¿no? La teoría surrealista Muy pobre Total Para explicar O limitada al menos, ¿no? Sí, sí, por limitada Para mí hay que pasear de día Yo tengo la teoría La idea, no sé Que todo pasa de día Y que cuando se pasa Lo que sucede de noche Que también suceden cosas Son inducidas Pero las cosas naturales ¿No? Incluyendo las más perversas Las más espantosas, etc. Ocurren naturalmente de día Bueno, yo realmente No me considero un paseante Entonces no No hago mucha diferencia En ese sentido Yo tengo una vida Un poco ineficiente En donde no Tampoco incluyo Una parte de regocijo O de paseo Entonces las cosas Suceden en todo caso En un espacio inesperado Que no es necesariamente El del paseo Si no es en el trayecto Entre un lugar y otro De vaya Que no es necesariamente Tampoco productivo Ni eficiente Sino solamente Es accidentado Es torpe Es caótico Entonces no sabría muy bien Cómo caracterizar Qué es pasear En la Ciudad de México Pero sí creo que Aplica todos estos adjetivos Para el tránsito En la Ciudad de México Yo cuando descubrí Notas del iPhone Que me fue descubriendo A mí poco a poco Me chingué Porque ya no tengo estudio O sea, tengo el estudio vacío Las computadoras guardadas O sea, ya no tengo espacio Necesito un espacio Pero trabajo el triple Y tonterías Porque me despierto No sé, a las 3, 4 de la mañana Tengo el iPhone al lado Entonces empiezo Con un lapicito Que tengo especial Muy largo Y empiezo a darle A escribir Entonces escribo todo el tiempo Pues no sé Yo creo que Yo soy como A lo mejor en psicoanálisis O en algún tipo de Campo de la psicología Lo que Los modos Y los procedimientos De lo que yo De cómo trabajo Podrían describirse Como anal retentivo Algo que tiene que Tener todo perfectamente Organizado Antes de comenzar a trabajar Entonces eso obstaculiza Realmente comenzar a trabajar Como organizar las herramientas De grande a pequeña Por colores Y haciendo ángulos rectos Perfectamente calculados Y eso toma toda la mañana Entonces creo que Me gustaría ser Un poquito Menos Maniático Pero creo que En un punto También lo disfruto Y eso toma más Y eso toma la mañana Y eso toma la mañana